a Miguel Méndez, a Da Martín, a toda esa gente linda que está en el chat de Candelita TV. Recuerda que usted puede escribir en el chat de Candelita TV y comentarnos de dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo, que si estás en la radio usted puede descargar la aplicación y seguir adelante. Quiero dar este pensamiento mientras Yaneda Ponte va llegando aquí al canal, que riegue la voz para que usted, verdad, comparta con nosotros y comparta con la pastora Yaneda Ponte Orellana, una amiga de muchos años, que amamos a ella, a su familia, a su esposo, al pastor Villalongo, que está aquí en Puerto Rico y nos están visitando hace un tiempito, verdad, que no compartíamos y me honro de poder gozarme con él y poder ver lo que Dios está haciendo en su ministerio y seguimos viendo las cosas lindas que tiene el Señor. Quiero compartir este pensamiento y es que hay gente ahora mismo que la confusión, la confusión ha tomado el control de muchas personas, hay muchas personas confundidas y referente a lo que escribe esta dama en el chat de Candelita TV, la confusión llega a la vida del hombre, hablando de hombre, hablo de mujer, de joven, desglosando todo lo que es el ser humano, la confusión llega a la vida del hombre cuando está consumiendo, atendiendo cosas que no tiene que oír, que no tiene que consumir o que no tiene que prestar atención. Y yo quiero decirle a todos ustedes que están escuchando este pensamiento, este consejo, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios que ilumina, Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios que cuando llega a tu vida te da claridad, para eso Dios llega a la vida del hombre, para romper y quitar toda confusión, todo aquello que pueda estar impidiendo que tú puedas ser feliz y que realmente puedas tener el gozo de la salvación en tu alma, a eso llega Dios a la vida del hombre. Y tú no puedes dejar que las cosas que están sucediendo en este mundo te confundan, que alguien que trate de enseñar algo contrario a lo que está establecido en la palabra, te confunda, no te dejes confundir por lo que vas a ver hoy, mañana y los próximos días. Porque hay una palabra, y siempre lo levanto porque me gusta cuando nosotros hablamos de esto, de la palabra, hay una palabra aquí claramente que Jesús nos dejó, de todo lo que va a suceder en estos tiempos finales, todo está aquí. No sé, ¿por qué traigo este pensamiento, este locutor? Yo veo gente cristiana aún confundida con los tiempos que estamos viviendo, yo veo gente confundida aún con los tiempos que estamos viviendo, y pregunto, ¿por qué se confunden? ¿Por qué se confunden en estos tiempos que estamos viviendo? Si todo está aquí. Alguien que vive en la palabra no se deja confundir por las tramas del enemigo. Por favor, debemos enfocarnos en la palabra del Señor, debemos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, debemos enfocarnos en todo lo que Cristo nos enseñó. Y ahora mismo declaramos en el nombre de Jesús, que toda confusión que tienes se va por el poder de la palabra. Fuera, esa confusión que no te deja avanzar, que no te deja prosperar, que no te deja ser feliz, que no deja que gozarte tu matrimonio, tu familia, se va en el nombre de Jesús. ¿Usted tiene alguna confusión? Vaya la palabra. Mire, ya tenemos con nosotros la pastora Yanea Ponte, en esta entrevista que tenemos con ella, comparte este video, comparte esta transmisión, y vamos a aprovechar que está con nosotros aquí. Amén. Así que no se pierda esta bendición, que esto va a ser espectacular. Pero escuche bien, antes de pasar con ella, usted está confundido en su matrimonio, usted tiene la confusión porque escuchó algo. Aquí la palabra te enseña cómo un matrimonio puede ser bendecido. Claro está que en el matrimonio que hay en el hogar, esté establecido Cristo en el hogar. Si Cristo no está en el hogar, dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, hermano, trabaja lo que edifica, los edificadores. Es importante que en el hogar esté Cristo, que esté Cristo en el hogar. En otros temas, si usted, oiga, si usted tiene alguna confusión porque alguien le dijo, porque a quien le habló, tantas doctrinas raras, tantos falsos maestros, tantas falsas enseñanzas, por eso es que últimamente, le estoy dando duro a esto, pues mire, usted abre la Biblia, y ahora usted tiene la ventaja de googlear. Y si usted quiere googlear, usted pone, ¿qué me enseña la Biblia? La Reina Valera 1960, que es la que más todo el mundo usa, o nueva traducción viviente, ¿qué me enseña la Biblia? acerca del matrimonio cristiano, o el matrimonio. Y te va a llevar a los versos capítulos. Esta palabra es el manual de nosotros, de cómo el hombre puede vivir establecido en la palabra para que el enemigo no tome ventaja alguna. Aquí te enseña cómo vive un matrimonio feliz en las manos de Dios. Aquí te enseña si estás soltero, si eres joven, cómo se comporta un joven. La palabra te guía y te dirige si eres ministro, pastor, obispo, profeta, evangelista, cómo se comporta y cómo se conduce un hombre de Dios. Cómo trata a los demás. Si te están traicionando, si te enteraste que tu mejor amiga te traicionó, está hablando mal de ti a tus espaldas, la palabra te dice cómo tú debes de tratar a esa amiga, ese amigo que te enteraste ayer, que está hablando mal de ti, que te está tratando mal, que te hirió, que te miró mal, que te sentiste mal. La palabra te dice todo. ¿Por qué entonces hay tanta confusión? En lo eclesiástico, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Cristo. Sencillo, porque han sacado la palabra de sus vidas, porque han sacado la Biblia del corazón. En el carácter personal, como humano, yo he tenido que atravesar momentos muy duros y en oración, pero también cuando voy a la palabra, a ver, padre, que tú puedes hablarme ante esta situación difícil que estoy atravesando. Y he derramado lágrimas y lo lindo que es derramar lágrimas mientras Dios te está dando por la misma palabra. Automáticamente, la confusión no tiene break, la duda no tiene break. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da claridad y guianza. Termino con esto. Antes de esta entrevista, la misma vida dice, lámpara es su palabra, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Así que estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo. Y creo fielmente, creo fielmente, creo fielmente que todo aquel que esté escuchando esto tiene que cancelar toda confusión, tiene que cancelar toda duda y tiene que creerle al Señor. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con alguien que te quiere llevar la contraria a lo que Dios te dio o te entregó que te puede confundir. Soy de Juana Díaz, la 90.1 FM nos llama por sanidad. 787-685-7758. Si alguien ahora mismo está padeciendo de esta situación, está confundido, está en depresión, en ansiedad, etcétera, llámanos ahora al número que respira vida. 685-7758. Gloria al Señor para que al final de este programa poder orar por ti y declarar vida, declarar tranquilidad, declarar paz en medio de tu situación. 685-7758. Amén. Así que estamos listos. Le mandaste la señora Michael. Estamos listos, estamos preparados. Vamos a una pequeña pausa de cómo usted puede descargar nuestra aplicación Candelita TV y regresamos con esta entrevista. Amén. Espontánea con la pastora Janet Aponte con un tema y un sencillo poderoso que acaba de salir en estos pasados días donde creo que va a ser la bendición porque tiene que ver con temer, no tener miedo, no temas y Dios te va a ministrar. Regresamos con más de Coffee Break. Última hora. Ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo. Bloques de palabras y mucha música 24-7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en Apple Store como Candelita TV y listo. Una vez la descargues es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad de programación. Candelita TV Tengo a Sandra de Pensilvania en depresión. Tengo aquí llamadas entrando en el 685-7758 Sandra de Pensilvania porque está en depresión. Recibe la palabra que vamos a plasmar. Recibe este testimonio y esta entrevista que viene a continuación que te va a bendecir. Ramona de Juanadía 90.1 por Sanidad 685-7758-961-4877. Bueno, está encendido el micrófono técnico. Tú me dices estamos listos, estamos preparados. Amén. Y con nosotros la pastora Yaneta Ponte. Usted bendiga, Yanet. Amén. Gloria al Señor y Dios te bendiga mucho, Candelita. Amén, Amén. Qué bueno que estés con nosotros en nuestro canal. Amén aquí. Bien recibida en Puerto Rico junto a tu esposo el Pastor Villalongo. Amén. Que están por acá en el calor de Puerto Rico. ¿Está frío allá? ¿Está frío allá? Está bueno. Está como a los 30, 20 y pico. Ay, mi vida. Tolerable. Amén. Bueno, Yanet, ¿qué está sucediendo en el ministerio? Sabemos que los que te conocen en Puerto Rico que escuchan nuestra programación radial y nos están viendo en YouTube, Facebook, sabemos que siguen tu ministerio de muchos años de trayectoria y acabas de presentar un sencillo nuevo. ¿Cómo nace ese sencillo? Esa letra. ¿Quién trabaja en el tema? En el arreglo. ¿Cómo nace esto en tu corazón? Yo sé, ¿verdad? Que tienes el talento de parte del Espíritu, el don de poder escribir las letras que Dios te da inspiradas por el Espíritu. Pero hay mucha gente en nuestras redes, hay mucha gente en Puerto Rico que nos oye que quisiera saber esa información y esos adoradores que están comenzando. ¿Cómo nace este tema? ¿No temas? ¿Ese es que se llama? No temas. ¿Cómo nace este tema? Bueno, primeramente, quiero agradecer la oportunidad por poder participar en este espacio radial y tener la bendición de saludar a todo ese público que siempre está ahí conectado a la fiel sintonía de Candelita 7 y a través de todas las extensiones, las emisoras. Es un privilegio grande y agradezco al Señor por eso, a tu persona y a todo el staff que está trabajando aquí, muy amables y una bendición. Pues rápidamente doy gloria al Señor por este nuevo proyecto que Dios nos permite presentar bajo el tema No temas. Es una alabanza inspirada en el verso de Isaías capítulo 41. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo? 41 verso 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El tema verdad de este capítulo es seguridad de Dios para Israel. Israel es el pueblo de Dios nosotros somos el pueblo de Dios y es una alabanza que yo sé que todo aquel que le escuche pues va a ser ministrado porque quizás en algún momento usted ha recibido una mala noticia una noticia que le ha estremecido ya sea una noticia de salud una noticia familiar una noticia financiera una noticia de justicia y posiblemente esa noticia cuando llegó no era el mejor momento que la estábamos esperando pero a través de esta palabra el Señor nos deja saber a nosotros el pueblo de Dios que hay uno que está con nosotros que hay uno que nos dice por qué temes ante esa mala noticia si todo lo que yo permito que suceda en tu vida es con un propósito así que yo sé verdad que si en algún en algún momento has pasado por esta situación esta alabanza va a ministrar muy bonito a tu corazón y va a ser de mucha bendición inspirada en la palabra del Señor que está viva que no miente que es una palabra fiel y verdadera como decía verdad mi hermano Candelita ahora mismo hablando de de la palabra que en ella es donde está la verdad en ella es donde está la vida y sabemos verdad que esto pues va a ser de mucha bendición y algo muy especial de esta adoración en cuestión de lo que es la música el arreglo el arreglo musical pues me siento bien honrada me siento bien contenta porque pues el todo el arreglo toda la música es hecha por mi hijo Caleb wow que verdad está pues desarrollándose en este talento y y doy toda la gloria al Señor por él por su vida tan solo tiene 17 años pero a su corta edad pues Dios verdad le ha dado esta bendición de poder producir la letra pues Dios me la dio hace muchos años atrás pero no fue hasta este 2024 que pues nos propusimos grabarla y hasta ahora pues todo lo que hemos visto en las redes los comentarios verdad la acogida que ha tenido del pueblo de Dios y de personas que no son cristianas pero que también la han escuchado pues ha sido todo muy bueno he visto los comentarios en YouTube que usted puede buscarla en YouTube que ya en el mito vamos a dar información donde conseguir este tema como poder descargarlo o como poder escucharlo aunque la tenemos aquí ahorita vamos a bajar el piano y le damos verdad así trabaja ahora lo que es los canales lo que es YouTube Facebook lo que es el copyright pero que tenemos la a Janet ella afluye muy bien lo que es en vivo Dios le ha dado ese talento verdad muy especial para que usted por lo menos escuche parte de este coro y pueda apreciarlo con eso en el mito vamos a venir pero conozco a Kale desde que Kale tenía algunos dos años y medio verdad cuando Dios me enlaza con Villalongo y Janet hace Villalongo ya son estamos hablando de yo voy para que celebre 15 años de aniversario estamos hablando casi 16 años atrás exactamente porque Kale tiene 17 17 para 18 exactamente 16 años que llevo enlazado con esta familia yo vi a Kale desde los dos años y medio y ve a Kale esta hora verdad joven y que sigue verdad esta bendición esta herencia espiritual de poder estar con sus padres los pastores y con su mamá que adora al Señor y el poder entrar en la música que aunque no simplemente él arregla también hace poco emocionó temas de Kale que también canta para el Señor o sea que que es una bendición cuando un hijo usted lo instruye en el camino del Señor y que un padre no le obliga al hijo que hacer cuando ya está entrando en una edad adulta un joven adulto sino ver como padre que Dios tiene con el nene o con la nena que Dios tiene con él para que entonces el propósito de Dios se pueda cumplir en la vida del hijo y ver a Kale que hace este arreglo que está con mami que está es una bendición y debe ser una emoción debe ser una emoción que cuando yo tenga quizás 10 años más o 5 años más Gloriel y Amén que ya todo el mundo la conoce esté metida en un estudio haciendo arreglo cantando con papi aunque ella canta con nosotros y con mami pero ella se mete aquí al canal papi vente que te voy a grabar te voy a editar voy a salir contigo en los podcast porque ella ya tiene eso y yo sé como ella no se siente porque es un sentimiento y es una bendición y declaramos sobre cada madre y cada padre aprovecho esta oportunidad para declarar en el nombre de Jesús que si tú tienes un niño o una niña que está apartado de los caminos del Señor tú sigues persistiendo sigues orando por él sigues enlazando la palabra de Dios con él porque en el nombre de Jesús Dios cumplirá el propósito en tu hijo y tu familia le servirá al Señor así es amén así que no temas como esta palabra de Isaías Janet acaba de leer y me gozo Janet yo creo que esta generación yo también verdad que he escrito varios temas de las alabanzas que hacen de visión al pueblo que han nacido a través de la Biblia yo creo que que esta generación debe de seguir imitando esto de poder orar ayunar orar y pedirle dirección a Dios para que Dios le dé la idea basada en la palabra porque una adoración que nace bajo algo escrito en la palabra es una adoración que no va a fallar porque la palabra no retorna atrás vacía y yo creo Janet quisiera que le des un consejo verdad como adoradora como pastora a esta generación que esta comenzando que ama cantarle al Señor que ama adorar a Dios que consejo le podemos dar a esos jóvenes para que cuando escriban o cuando canten cuando graben algún sencillo algún video pues pueda ser de bendición a muchas almas en el término espiritual amén el consejo es bíblico el consejo está en la misma palabra del Señor donde dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque ahí es donde está el secreto de la victoria ahí es donde está el secreto de la bendición ahí es donde está el secreto de la inspiración divina cuando tú buscas el reino de Dios cuando te enfocas en los caminos del Señor todas las demás cosas como dice el mismo texto llegan por añadidura puedo verdad testificar que no soy compositora de sentarme a escribir sino que las composiciones cada vez que escribo una adoración ha sido por inspiración del cielo en el momento que quizás menos lo espero pues ahí ha llegado esa inspiración y gloria a Dios por eso también por los que tienen verdad ese talento y esa capacidad de poder sentarse y poder escribir en mi caso pues no es así en mi caso siempre es por inspiración divina cuando estoy en ese momento tengo que aprovechar el momento porque si no se me puede olvidar se me puede escapar pero gloria al Señor toda esa generación nueva que se está levantando sede verdad de jóvenes personas nuevas que se están levantando en el área de la adoración del cántico de la alabanza sigue enfocado en las cosas del Señor mantente mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro y todo lo demás que tú vayas a emprender pónselo en las manos a Dios en oración creo que la oración es poderosa la oración tiene un efecto grande en nuestra vida y cuando nosotros depositamos todos nuestros planes en las manos del Señor pues Dios se encarga de cumplir con su parte que es respaldarte que es abrirte las puertas que es hacer lo que tú no puedes hacer lo que yo no puedo hacer lo hace Dios yo hago lo posible y el Señor hace lo que es imposible o lo que o lo que está en sus manos hacer ahí está ese es el secreto y hago eco a la voz de lo que Janet está diciendo porque tampoco soy de los que por ejemplo yo no puedo sentarme con un papel de escribir letra por letra uno orando o bañándose en el hotel camino en el avión baja algo y tú veas uno yo saco el teléfono y pego calladito que nadie me escucha grabar y tengo las notas el teléfono llena de cosas incluso el último tema que yo pude grabar el de ¿cuál fue? Gloria y bien el último tema mío porque hice algo sencillo este santo nadie va a detener lo que el Señor hará la de nadie va a detener esas canciones en pie de guerra que viene por ahí en pie de guerra parte 2 recientemente aquí en el templo ¿verdad? que Dios puso algo en mi corazón de poder grabar tengo como 12, 13, 14 temas Gloria Lee tiene un tema la pastora también va a hacer cositas nuevas o sea vamos a hacerlo en la propia iglesia versión en vivo pero bien profesional y HR que es nuestro productor de las cámaras que nos hace nuestros videos musicales pues también va a estar con nosotros vamos a trabajar de altura pero con esa esencia en la unción yo sé lo que Janet está diciendo porque yo no soy de los que puedo escribir yo tengo un montón de temas que van a hacerle bendición como el de Jesús de Nazaret que la gente que nació en él cantando aquí improvisando y luego tenemos yo saco el teléfono grabo o estoy así orando y de momento pego a tararear y escribo algo y después sale el puente etcétera eso es algo espiritual pero usted que quizás no tiene eso usted puede orar y la inspiración no viene de mí o no viene de ella la inspiración viene de Dios y yo quiero decirle algo inspiración que viene del cielo es inspiración que va a bendecir a las almas este mundo está lleno de muchas cosas falsas y necesitamos levitas adoradores que adoren en espíritu y en verdad necesitamos que se siga levantando una generación de personas que cuando canten canten para mover el cielo en la tierra y no para mover simplemente un público a llevarlo a una emoción aquí explico que esta generación se está confundiendo y quieren cantar para pegar quieren grabar por sacar un ingreso económico y no quieren quizás grabar o componer o hacer algo para que para llevar las vidas a los pies de Cristo para que la depresión se vaya para que las cadenas sean rotas y es muy distinto un cantante a un adorador y eso es bien claro que usted lo tenga presente muy presente si usted tiene el llamado a adorar métase con el Señor busque presencia de Dios Dios le va a dar la inspiración y lo va a capacitar para que a la hora de que usted abra su boca ese cántico que viene de parte del cielo pueda conectar a alguien en la tierra para romper para fortalecer para libertar y para salvar es una bendición grande así que vamos a ver si usted puede seguir llamando para su petición porque al final luego que Jané nos cante ahora algo del coro del tema nuevo nos diga donde pueden escuchar ese tema nuevo para que usted apoye este ministerio tenemos al pastor Villalongo para que entonces el cierre amén orando por todas estas peticiones aproveche que tenemos al pastor Villalongo con nosotros ya en el canal usted tiene una petición quiere ser libre de la depresión quiere ser libre del suicidio 787-6857-758 llame ahora para tener la llamada registrada me la van a enviar y vamos a estar mencionándola para que así el pastor Villalongo puede orar por ti aprovecha esta ocasión que no se da todos los días yo creo que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios ahí está el Cristo está aquí para salvarte Cristo está aquí para libertarte Cristo está aquí para salvarte si quieres reconciliarte con el Señor este es el momento también para que puedas hacerlo así que Jané vamos a cantarle al Señor verdad y a este público lindo que no ha podido escuchar esta alabanza aquí en vivo aunque sea parte del coro lo que sientas en tu corazón bajamos el piano le damos stop y tú fluyes ahí en el nombre del Señor amén gloria a Dios pues nos vamos a acabar ahora ahora mismo ahora mismo ay santo pues vámonos ahí vamos vamos desde el principio vamos porque porque la primera parte me impacta mucho y me y me ministra mucho porque la alabanza dice una mala noticia que no esperabas llegó a tu vida se debilitan tus fuerzas sientes angustia sientes tristeza la depresión se apodera y poco a poco te desesperas miras al cielo y clamas porque no has visto ninguna respuesta pero mira lo he permitido para que comprendas que hay guerra que no es con tus fuerzas y quiero que de mí dependas yo lo he permitido para que comprendas que hay guerra y que no es con tus fuerzas y quiero que de mí dependas así te dice el Señor no temas porque yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré con mi diestra te sustentaré y el puente dice si pasas por el valle de la sombra de la muerte no temas hijo mío yo camino al frente caerán mil a tu diestra más a ti no llegarán es promesa que te hago no te voy a defraudar si pasas por el valle de la sombra de la muerte no temas hijo mío yo camino al frente te abrazo te protejo en mis brazos te llevo yo te cuido no temas a su nombre wow aunque camines o pases por el valle de sombra y de muerte no puedes temer así es y Giovanni esto es lo que te gusta a ti lo que fue la palabra ayer en la escuela bíblica en la iglesia tengo un maestro pero siempre cuando uno puede abundar me tocó cerrar la clase para bendecir la iglesia acerca de hechos capítulo 18 verso 9 al 9 o 10 cuando Pablo tenía que llegar a un lugar donde muchos empresarios que tenían compañías de hacer telas techos y etc pues dice que Pablo se lo ganó para el reino y creyeron en el evangelio pero Pablo sabía que en la región donde estaba era muy peligroso H.R. era muy peligroso y la persecución se iba a desatar pero Dios se le revela a Pablo en Hechos 18 verso 9 10 y le dice oye lo que le dice no temas por eso es que traigo esto porque alude o compagina con lo que está cantando Janeta Ponte no temas Dios le dice a Pablo no temas nadie te podrá poner una mano encima yo estoy contigo porque todo este pueblo me pertenece o sea cuando cuando yo oigo a Dios hablarle a Pablo en visión y decirle con símbolo de interrogación no temas la revelación de la palabra no está diciéndome que había una persecución presente que no en esa ocasión no estaba en la cárcel ya porque Dios le dice a Pablo en una visión no temas como este tema que Janeta escribe en el título es porque Dios conoce el corazón del hombre y es porque a Pablo a pesar que cargaba gloria cargaba unción Dios estaba con él en su humanidad él sabía lo que se podía enfrentar y Dios sabía que en el corazón de Pablo estaba llegando el temor o el miedo y Dios se le revela y dice no tengas miedo yo estoy contigo nadie te podrá las manos encima o sea que la vida del hombre a mí me ha llegado el temor y que enseñe que enseñe Villalongo que enseñe HR al pueblo no es lo mismo que el temor llegue a que el temor nos controle no es lo mismo que el miedo toque la puerta de tu casa y que el miedo pueda controlarte y a eso fue lo que Dios se le revela a Pablo le dice no voy a permitir que el miedo te controle y que puede impedir a que todo este pueblo que no me conoce me conozca porque todo este pueblo que aún no le sirve no me sirve me pertenece le está diciendo no dejes que el temor te agobie porque te traje aquí con una asignación para que haya salvación libertad y reconciliación ante este mundo y ante esta aldea amén ¿sabe cuántas veces el miedo te controla? siendo pastor siendo evangelista siendo un hombre una mujer que Dios está usando por algún reto por hacer la voluntad de Dios pues cuando llegue el temor cuando llegue el miedo declara esta alabanza declara este tema no temas no temeré mal alguno no voy a darle espacio al miedo que me controle porque cuando el temor te controla lo que habla tu boca será basado a lo que el miedo refleja en ti alguien que el miedo pueda controlar es alguien que va a tomar decisiones bajo el miedo va a tomar decisiones a la ligera pero cuando alguien no está controlado por el miedo alguien está controlado por la fe lo que va a declarar son palabras aleluya que van a transformar vida son palabras que van a declarar amén vida donde hay muerte son palabras que cuando salen de tu boca van a decir hay sanidad aunque vea enfermedad te caíste pero veo que te levantas yo me levanto yo sigo adelante porque nosotros no caminamos por lo que vemos nosotros caminamos por lo que ya Dios habló ya no temas porque Dios está contigo así que bueno me prendí se me acabó el tiempo esto está en las venas de uno está bueno tenemos Yané unas últimas palabras antes que el pastor pueda orar por todas estas peticiones que están entrando en el 685-7758 amén toda esa gente verdad que está escuchando esta palabra y está escuchando la alabanza puedes escucharla completa en la plataforma de YouTube y si la quieres bajar está disponible en todas las plataformas digitales también las demás alabanzas que hemos grabado y sabes que aunque es normal como decía mi hermano Candelita es normal que el miedo llegue a tu vida es normal porque en nuestra humanidad nos va a ocurrir nos va a suceder lo que no es normal es que ese miedo se apodere de ti eso es así que se apodere de mí lo que no es normal es que es que yo opere bajo un espíritu de temor porque eso no lo dice la Biblia la Biblia me habla y me dice que el perfecto amor echa fuera el temor o sea que aquel que ha conocido al perfecto amor al que al que cargó ese perfecto amor en la cruz del Calvario sabe que él es capaz de hacer cualquier cosa para para darte la victoria para darme la victoria así que hay que mantener nuestra mente enfocada en él confiados en él y recuerda no temas hay uno que pelea tu batalla y que está contigo así que Dios te bendiga gracias verdad a todos siempre por tantos años de apoyo y de respaldo a nuestra música y no temas no va a ser el último con la ayuda del Señor y con las fuerzas de Dios vamos a seguir si tenemos buenas letras si está Calé ahí ahora iba a estudiar eso eso es todos los días grabar hay que aprovecharlo antes que se me vaya así que gloria a Dios por la vida de Calé y quédese pendiente porque viene más por ahí así que muchas gracias Candelita Dios te bendiga bueno pues corra al canal de Yaneta Ponte vaya descargue esa alabanza y así también apoya este ministerio vamos a pedir al Pastor Villalongo que pueda pasar por acá y tome esta hermosa posición y mientras Villalongo toma esa posición vamos por aquí a mencionar tengo llamadas entrando para que el Pastor Pedoral usted que está en la radio usted puede aprovechar y puede llamar ahora 685-7758-961-4877 por aquí tengo a María de Florida que nos llama por petición especial y por salud nos llama a Luis porque está en depresión quiere ser libre Linda de Canómana por petición especial Braulo de Bayamón por sanidad José de Fajardo la 92.nfm por depresión Nicolás de California por restauración de matrimonio y por un empleo Ramona de Juanadía por sanidad de la 90.nfm Sandra de Pensilvania quiere ser sana de la depresión Ana de Nueva York por Miguel Ángel Alba por su hijo por sanidad Carmen de Tobarte la 1350m por su hija por sanidad Gloria al Señor 685-7758-685-7758-961-4877 Moisés de San Juan escuchándonos en la 92.nfm por sanidad que tiene cáncer vamos a estar orando por ti para que Dios se glorifique de forma especial saludamos amén y Dios bendiga y bienvenido Pastor Villalongo usted bendiga amén Pastor Candelita contento de estar aquí estrenando estos estudios poderosos saludamos a toda la audiencia de Candelita 7 muy contento saludamos a todos los que trabajan acá y honramos a toda esa gente que está marcando ese número telefónico porque cuando hablamos de la oración de la intercesión cosas grandes ocurren Candelita amén así que creo Pastor que Dios seguirá haciendo cosas extraordinarias y hay gente con fe hay gente en depresión en confusión en miedo y yo creo que por muchos años hemos aprendido a conocer lo que produce el efecto de la oración la oración cambia las cosas al instante porque en el mundo espiritual hay algo que siempre está ocurriendo aunque no lo vemos ese es el misterio del que intima del que intercede del que aprende a depender de la oración es por eso que todo aquel que esté en la radio todo aquel que esté en nuestra aplicación todo aquel que esté en nuestras redes sociales se ponga en comunión para que el pastor así pueda declarar liberación declarar salvación y sanidad en el nombre de Jesús pastor así es así es confiamos como bien decía ese tiempo recuerdo en las madrugadas a medianoche intercesión de guerra esos programas intensos donde la gente era libre y quiero aprovechar ese mover de intercesión recordando que la oración no es cualquier cosa Lucas capítulo 3 verso 21 verso 22 dice que Juan Candelita Juan estaba bautizando a Jesús dice que en ese momento dice que comenzó a orar dice que estaban orando mientras estaban sumergiendo a Jesús y algo pasó con esa intercesión que nunca habían visto esa oración fue distinta porque dice que el cielo se abrió o sea ese momento fue diferente a los otros momentos porque estaba Jesús entonces cuando Jesús entra en tu panorama la oración es distinta y si hay cielos cerrados se abren en el nombre de Jesús oramos creyendo que el que está encamado que el que está atado que el que está ciego cojo que el que está oiga sin Dios a través de esta intercesión creo que el poder de Dios va a comenzar a manifestarse y el cielo si estaba cerrado sobre tu casa hoy se abrirá en el nombre de Jesús si abrió el cielo se escuchó una voz comenzó a hablar el Padre se manifestó el Espíritu y es lo que va a suceder el mismo escenario que ocurrió en el Jordán y tú caminaste por el Jordán el mismo escenario va a ocurrir ahora Padre en el nombre de Jesús me uno a la gerencia de Candelita 7 todos los que están conectados al cuerpo pastoral al cuerpo evangelístico me uno a los necesitados y donde llega esta voz creo que nos transportamos al Jordán y en ese momento mientras Juan oraba y el cielo se abría así está aconteciendo en los hospitales en los vehículos en las barriadas y la gloria de Dios comienza a descender y la tercera persona de la Trinidad corporalmente en una paloma desciende y comienza a reposar reposa sobre enfermos reposa sobre cautivos y comienza a traer libertad sanidad sobre todo salvación a tantos y miles oyentes que reciben esta palabra honramos tu nombre y en ese nombre poderoso recibiremos retribución de tu manifestación y no hay demonios no hay potestad que se aguante a tu presencia los ríos de Dios comienzan a arropar vehículos hay gente recibiendo de Dios en este mismo instante depresión soltando suicidio soltando creo en el poder de la intercesión me uno esta experiencia bíblica y creo que los cielos se abrieron se abrieron los cielos oraba Juan los cielos se abrieron creo que hay cielos abiertos en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén números en pantalla no dejes de llamar porque los cielos se abren eso es así gracias Pastor creo que así es tengo por aquí Jan de Cataño en la 92.1 FM escuchando nos pide por ansiedad el cielo se abrió y cuando el cielo se abre la ansiedad tiene que moverse algo pasa cuando el cielo se abre se tiene que mover los principados cuando usted cree que Satanás no estaba cerca o pendiente a ese bautismo usted cree que el diablo que se nos reprenda no estaba pendiente a lo que estaba haciendo con Cristo en el Jordán bueno la Biblia dice que después que fue bautizado Satanás enfrenta a Jesús en el desierto lo estaba esperando o sea que Satanás estaba aprovechando la oportunidad de cómo atacar y cómo enfrentar a Jesús no fue hasta que Jesús fue luego de ser bautizado el Espíritu del Padre estaba sobre él y lo llevó al desierto o sea que cuando el cielo se abre lo que molesta principados potestades enfermedades espíritu de enfermedad depresión suicidio tiene que moverse no es si quiere o si puede o no la intercesión conectado en el Espíritu conectada con Dios producirá que el cielo se abra y cuando el cielo se abra Dios te dice tienes que estar listo tienes que estar lista porque muchas cosas están sucediendo a la misma vez mientras Dios está liberando a alguien en tu casa mientras Dios está sanándote de la ansiedad también están sucediendo otras cosas que hoy no estás viendo pero en el mundo espiritual están sucediendo ahora la pregunta clave antes de cerrar esto es como creyente como hijo de Dios que tú quieres ver en tu vida tú quieres que el cielo se mantenga cerrado o tú quieres que el cielo se mantenga abierto hay características hay un hay un modelo a seguir que es en Cristo para producir que el cielo se mantenga constantemente abierto si usted no usted no busca a Dios si usted lo intima con Dios si no se aparta del pecado el cielo se cierra Dios te ama Dios está ahí pero el cielo se cierra pero cuando alguien se aparta del pecado cuando alguien renuncia a esa esclavitud y dice Cristo entra a mi vida Cristo entra a mi corazón yo me voy a levantar ya a esa disposición de creer en Jesús tengo que decirte que Jesús dijo en el libro de Juan mi alma alaba al Señor capítulo 14 el que cree cree en mi Padre y el que cree en mí ha visto a mi Padre por cuanto a mí me ha visto y el que cree en mí estas obras hará también y aún hará más obras no está hablando Cristo ahí yo no veo a Cristo que le diciendo el que cree en mí el pastor va a profetizar y hará estas obras yo lo veo a Cristo en Juan capítulo 14 decir y declarar el que cree en mí el pastor que cree en mí el evangelista que cree en mí el profeta que cree en mí no hay algo que ahí encierra una rema poderosa y es que el que cree en Cristo las obras que él hizo las hará también por lo tanto aquí se trata y aquí Dios está hablando de usted como individuo que posiblemente no tienes llamado todavía a evangelizar no tienes llamado a pastorear no tienes llamado al campo misionero pero crece en Jesús las obras que él hizo tú harás también si él sanó tú vas a sanar en el nombre de Jesús si él declaró libertad tú vas a libertar en el nombre de Jesús hay pero es que yo no creo en eso porque mi esposo está en una batalla pastor estoy llamando porque veo demonios en mi casa si usted cree en Cristo abra la boca que el cielo se va a abrir y las obras que él hizo usted va a hacer también la gente piensa pastor ahora en el pastorado que uno tiene que profundizar más en esto la gente piensa y estoy enseñando a la iglesia que esto no se trata simplemente de un ministerio no se trata de un ministerio la gente piensa que tiene que esperar un ministerio un estudio en el instituto que son muy buenos para poder hablar de Jesús o poder declarar libertad o poder ver milagros no Jesús aquí dijo todo aquel que cree en él todo aquel que cree en Cristo que lo busca en espíritu y en verdad él ya lo dijo y lo dijo por su boca las obras que yo hice ustedes serán también tremendo y por qué dijo eso porque Jesús conoce que esto es una guerra espiritual una batalla constante y a veces Villalongo no va a estar ahí en tu casa a veces yo no voy a estar ahí tremendo pero hay uno que siempre está y como usted lo conoce el cielo está abierto a tu favor no importa la batalla no importa la oposición no importa lo que venga usted declare la palabra usted abra su boca y mantenga el cielo abierto a su favor así es te quedaste ahí en su abonción se transportó la gloria sea del Señor así es nos estamos gozando con esta hermosa oportunidad Candelita agradecemos a Dios por tu persona y por este apoyo con este nuevo sencillo de Janet Aponte este tema no temas pues ha nacido en el corazón del Señor y mucha gente está testificando lo que Dios está haciendo cuando una persona tiene los cielos cerrados hay señales pero cuando los tiene abiertos también hay señales y damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder hallar su gracia su misericordia para que podamos impartir sobre otro lo que nosotros estamos aprendiendo esto es un camino donde el Señor por su gracia impartió algo sobre nosotros que no nos pertenece que le pertenece a Él entonces hay un sinnúmero de necesitados que dicen ¿por qué? ¿por qué permanezco con cielos con cielos cerrados? es que no se pueden abrir los cielos si están lejos de Dios no se abren los cielos si están lejos del altar acercaos a mí yo me acercaré a vosotros el secreto hay gente que dice ¿por qué fulano tiene cielos abiertos y yo no? porque fulano está cerca del altar mientras más tú te acercas al altar más los cielos se abren que habrán guerras por supuesto que habrán obstáculos por supuesto pero lo importante no son los ataques ni los obstáculos lo importante es que tú mires hacia los cielos y veas cielos abiertos sobre tu casa ¿qué decía el salmista? ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová alzaré mis ojos ¿a dónde? a los montes ¿y qué representaba los montes? altura ay Dios mío cielo reino entonces cuando tú te pegas a gente que tiene cielos abiertos es imposible que tu cielo se quede encerrado no te metas por ahí que hay una clase aquí que está terrible ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando aquel hombre luego que la mujer toque el borde del manto de Jesús y es sanada dice la palabra que la hija de Jairo ¿qué hizo Jesús cuando llegó a la casa? lo primero que hace Jesús no fue hacer un milagro se fueron lo primero que Cristo hace no es hacer un milagro lo primero que Cristo hace es sacar a todo el mundo de la casa y solamente se llevó adentro de la casa a Pedro tremendo y al padre de la niña fuera ¿qué Jesús nos está enseñando? yo no voy a hacer un milagro con una atmósfera de incredulidad si esta gente no cree entonces Jesús hablando su parte como humano guiado por el espíritu hay que imitarlo y a long hay que imitarlo nosotros tenemos que conectarnos con gente que la atmósfera que proyecten se han de creer en Dios de cielos abiertos se te cierra el cielo si no crees por eso traigo esto por lo que estás hablando yo tengo que conectarme con alguien que tenga el cielo abierto si yo me conecto con alguien que tiene el cielo cerrado esa atmósfera me va a impartir a mí y tienes que hacer como hizo Jesús y el tema fue sácalos de tu casa tu casa de tu corazón hay conexiones hay amistades hay chat hay cositas que a veces la gente hace y se hace la pregunta que acabas de hacer ¿por qué él tiene el cielo abierto? y yo no limpia tu atmósfera limpia tus conexiones tus amistades limpia limpia tus redes limpia tu whatsapp limpia todo eso porque mal conectado el cielo se te puede cerrar conéctate con gente con más fe que tú y tendrás la fe que tienen ellos conéctate con gente que ore más que tú y orarás igual o más que ellos conéctate con gente que ayune más que tú y terminarás ayudando como ellos la conexión es vital porque Jesús lo manifestó sacó a todo el mundo de la casa porque no quieren creer y para colmo se burlaron tremendo Jesús dijo vengo a despertarla porque la niña duerme y ellos se burlaron y se burlaron y comenzaron a hablar en forma de burla así fuera de la casa no hay hay milagros que no ocurren en la vida de la gente porque no provocan que el cielo se abra para que ocurran milagros el cielo debe de estar abierto vigilia y se nos agota la batería aquí porque cuando y hace hambre si yo veo estoy viendo aquí un arroz chino de Puerto Rico cuidado cuidado yo no como eso yo extraño esas cosas yo estoy alieta bueno Vialongo está suelto él quiere un arroz chino de Puerto Rico pero yo quiero no puedo decir una pechuguita es lo que tú quieras yo quisiera un ya yo la tengo aquí en foto un salmón no yo la tengo aquí en foto te la voy a enviar esto viene adelantado es una burbu chicken los pastores que me invitan saben lo que es que eso es no yo te voy a enviar un adelanto aquí rápido estamos en vivo estamos en vivo ay 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 bueno nos gozamos amén estamos acá en este podcast en vivo gracias al pastor a su familia por estar con nosotros envíate cuidado hay ujieres pendientes ay santo eso se ve lindo eso está aquí a dos minutos así que vamos a despedirnos aquí con mucha bendición y con mucha gratitud ay señor bendito sea el señor bueno que bendición les amamos mi gente Dios me los bendiga hacia adelante Vialongo gloria a Dios que Dios les continúe usando con poder y gloria con ese tema con lo que viene a Caleb a mí los proyectos que vienen en el ministerio de adoración en la iglesia así que gracias por estar con nosotros recibe esa oración recibe ese pensamiento gracias a nuestro equipo de trabajo por siempre estar con nosotros y será hasta la próxima recordándote que hoy jueves que hay técnico jueves de intercesión de guerra así le pusimos a los jueves de oración en la casa intercesión de guerra y lo ponemos siempre en podcast y todo porque están de 7 a 8 nuestros hermanos estamos en el altar ahí clamando y luego de 8 a 8 y 30 8 y 35 una ronda de clamores con diferentes personas en vivo ahí sí transmitimos que poderoso luego de estar intimando con Dios en secreto ya entonces más o menos 8, 8 y 5 prendemos cámaras de la iglesia para transmitirlo en las redes de la radio y también recibimos peticiones estamos alguna hora 40 minutos al aire visualmente proyectando clamando en vivo por el país por las cruzadas por todo lo que Dios está haciendo por los enfermos por nuestros niños y por todas las cosas que hay que clamar jueves estamos en jueves de intercesión miércoles en escuela bíblica discipulado de la palabra viernes culto de la familia diferentes cultos de sociedades y domingo culto de adoración palabra y liberación 6 de la tarde así que les amamos Dios me los bendiga cualquier información esté en pantalla y ahora también nuestro técnico va a poner toda la información de cómo usted puede llegar a nuestra congregación y los orden de culto como ser eslabón de fe también que vamos a ponerlo hoy para que la gente se siga uniendo amén como eslabón de fe que hace falta que usted se siga uniendo para que siga apoyando la visión y los proyectos del reino Dios me los bendiga Dios me los guarde y será hasta la próxima este programa fue auspiciado por Home Power Solar Coqui Jumping PR Galenus Group Puerto Rico HH Distributors VIG Mortgage y Jack Auto Sales Cabernáculo en pie de guerra sigue en crecimiento y multiplicación ahora se abren nuevos días de cultos miércoles de discipulado a las 7 de la noche para damas, caballeros jóvenes y niños con maestros llenos del Espíritu Santo maestros llenos de palabra de pasión por el Evangelio de Jesucristo jueves 7 de la noche jueves de intercesión donde oramos intercedemos y experimentamos un derramamiento del espíritu sobrenatural viernes culto de la familia 7 de la noche y los domingos de adoración palabra y liberación 6 de la tarde tú y tu familia pueden ser parte de nuestra familia en la fe somos una iglesia para toda la familia para más información de nuestros servicios o de cómo llegar al templo comunícate a nuestras oficinas al 787-685-7758 685-7758 te invitan sus pastores Eddie Rivera Candelita y Glory B. Maldonado somos Tabernáculo en pie de guerra última hora ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple en ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo bloques de palabra y mucha música 24-7 en vivo llévanos contigo a donde quiera que estés búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV y listo una vez la descargues es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad de programación Candelita TV eslabones de fe una obra que ha nacido en el corazón de Dios gracias a todos los que se han unido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico gracias a los que se han unido a ser parte de este ministerio radial donde miles de almas se entregan a Cristo anualmente gracias a ti eslabón de fe por tener un corazón lleno de sensibilidad y saber entender que Puerto Rico necesita que esta palabra que sana que salva que liberta y bendice siga al aire en un tiempo de retos y de cambios donde el enemigo ha descendido con gran ira porque él sabe que le queda poco tiempo es por eso que te invitamos a que si no te has unido como eslabón de fe te unas a esta obra que bendice a muchas familias únete llamando al 787-685-7758 685-7758 al llamar a ese número te unirás para que seas parte de eslabones de fe con una aportación mensual y así ayudas a nuestros niños nuestras familias y nuestra juventud a que se mantengan escuchando contenido sano a través de los medios radiales gracias de antemano por ser parte de los proyectos del reino somos eslabón de fe de los medios